Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde estás que yo te quiero ver Si tu novio te deja sola Así que no me digas mentiras So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me What you're looking for Oh, oh, él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Mamá, 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 mamá suelta Mamá de que sejilla que yo sé que está revuerta Tú quieres que te toquen la cintura completa Quieres que te baile y quieres que te cante Bum, 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 bum I'mma play my map From the back I put a help, a cover closer Let's go Rock, 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 rock Rock, 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 yeah Yeah, beat with that shit, come out Yeah, beat with that shit, come out Hey! And keep it going, do it Let's get it on, move it Come on baby, do it Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Él no va a hacer nada Si lo pillan por la calle dice Si lo pillan por la disco dice Si lo pillan por el área dice Yo no estoy chiquita, si estoy enana y chaparra Enamorada de la vida Ay, chasuda Qué fea eres, o sea, qué mamona eres Así soy yo, y si me quieren y si me tragan, qué bueno Y si no, pues adiós, así de simple Miren hermanas, hasta me quedo sin palabras Me quedo sin poder hablar de lo mierda y lo jete Que eres culera, pinche perra Ella te la tengo, la tengo folatea con tamishari Dejamo el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Ella tocando se mientras yo fumo Ella no fuma pero saca humo Estoy con ella, me siento seguro Me parto la cara solo por su culo Él lo vacilando Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Y como no me tiene a mi teléfono Y from the back I pull her hair, fuck up her closer Yo rock, 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 yeah Yeah, bitch, what that shit timeout, yeah, bitch, what that shit timeout, hey Come and say that Bitch, I'm a ghost I could go on for days and days, yeah, I do the most Wait, wait, wait Amo, pa' Eddie, I'm up, I don't got no time to relate If you me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te daría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío I know what you like How about you and I, B, A, U Bailamos allá Y luego you and I, B, A, U I'm a real-ass, a breech-ass La Pina From the South, yeah Sonia Zoota La, 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 la Oh, yeah Do it as cool Baby, baby